¡Suscríbete al canal! 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 No tengo idea si esto ya estaba mucho antes Pero esto me imagino que va a ser Lo nuevo, de mostrarle guía Vamos a insultar, a ver Ingatumade, ole perro A ver, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos, tranquilo, bro Oye, cálmate viejo, cálmate Que se voltea y se ríe ese burlarse También está más cagadizo, está más mon Ahí sale burlarse Tomámosla papá, tomámosla papá Y eso se me gustó, el de baile Si ya vamos a hacer una musiquilla, ya venga, venga Venga, 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 venga Ya lo ve, ya lo ve A ver, vamos a ponerle así como un filtrillo ¿Dónde está, mamita? ¿Sabes que era aquí? ¿Que después fue un filtro del juego? A ver, vamos a buscarlo rapísimo Realmente creo que era en la cámara Pam, 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 pam No, no era aquí ¿Dónde está, mamita? ¿Dónde está, mamita? Sí, a ver Ok, vaya, vaya Aquí está Director School Es en el modo clásico Es en el modo clásico Río californiano Que no es pido para nada, pero bueno A ver, vamos a tratar de poner el otro Ahí está un poquito desaparece la interfaz Abre el smartphone en cualquier momento Vamos a verlo, vamos a verlo Venga, venga, sacale Vamos, sacale brillo al piso Sacude lo que trae arena Vale, muevelo, muevelo Venga, venga E, tu, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, ching Y esa explosión al fondo Y con esa explosión al fondo Que no entiendo por qué Pero está dando chingón Al bailecito, al humo ¿Qué pido con ese fondo de atrás? ¿Qué fue lo que pasó? No tengo ni idea Pero venga Ay cabrón, discúlpenme Por eso Desmadre, pero Estuvo súper chingón Entonces pues Sin más preámbulos Vamos a dejarlos ya con el final de Esta extensión que tiene Ahora sí que este jueguito Ya tuve que volver a pasar toda la final Todas las misiones para poder Traerles ahora sí que Esta cinemática o esta información extra ¿Están listos? Pues vámonos pues, vamos a comenzar Les dejo con el videito Recuerden al final cuando se termine el video Denle like, suscríbanse si aún no lo están Muchachones Dejen su comentario Compártanlo Y pues vamos al pendiente Con más información Más contenido sobre Wild Dogs 2 Como ya lo saben aquí en el canal Y en otros juegos como FF17 Guau, guau, etcétera, etcétera, etcétera Caloglute y demás con amigos Entonces vamos a dejarlos ya ¿Sale, vale? Muchas gracias por estar aquí en su canal Los dejo con este final Y ustedes dejen en sus comentarios ¿Qué opinan? ¿Novo Wild Dogs 3? ¿O será información sobre un nuevo DLC? No sé Se los dejo Vámonos pues Los vemos En su nombre fuerte Soy yo, soy Combi Así que Adiós Y ahora que Ay, escuchemos Estos no estaban en el capítulo anterior ¿O sí? Silicon Valley Que era como Tenseri Google pirata Trump No No ¿Qué es el meme? ¿Aquí está guama? La confianza de este Oasis es más grande que no es solo lo que está The Brutal of Deltzec ¿Qué escala aquí es tan perra, eh? Somos más que ellos Hagan lo que deben Ya dios Atención, atención Sí Atención